Buenas tardes mi gente, Martín no quiso recibir el dinero que le llevaba ediciones, me imagino que ha de tener mucho dinero como para que no haya querido recibir esa plata, pues como vemos es más de 6 mil lempiras, pues algo que es bastante dinero lo puede sacar de muchos apuros, pero bueno no quiero que nadie se sienta ofendido con yo sacar este video lo hago con todo respeto para todas las personas, con todo respeto para Ediciones Mendoza, con todo respeto para Martín y con todo respeto para los miles de suscriptores que tiene Ediciones Mendoza, diría, bueno para los cientos de miles que tiene de suscriptores un saludo para todos ellos, entonces mi intención no es ofender a nadie, mi intención no es faltarle el respeto a nadie simple y sencillamente pues quería yo opinar sobre este tema, verdad, ya que pues el primo Manolo pues eso es lo que hace, sacar videos opinando de las cosas que pasan en las redes sociales entonces estaba yo mirando pues que Ediciones Mendoza llegó donde Don Pablito entonces Don Pablito me parece una persona muy educada, me parece una persona de buen corazón una persona pues que si es amigo derecho con Martín eso lo pudo demostrar cuando Martín fue a donde el doctor, donde lo llevaron a curar cuando estaba pues inconsciente cuando estuvo tomando mucho entonces ahí lo demostró Don Pablito pues que si es amigo cabal que si es pues un verdadero amigo, verdad, pero bueno ahora resulta pues que después de tanto tiempo que pasó de eso Martín como ustedes saben se volvió a juntar con Sandra pronto va a ser papá, verdad, pero resulta pues que no quiso ir, verdad Ediciones le mandó a decir que llegara porque tenía un dinero que entregarle pero resulta que no quiso llegar, verdad y pues la verdad es bastante dinero seis mil y pico de lempiras es un buen de dinero, verdad como dijo la mujer de Don Pablito, escuché que dijo por ahí que le podría servir para el abono de una milpa que tiene la verdad pues hubiera podido cubrir muchos gastos diría yo comprar mucho abono para su milpa y sacar un chingo de maíz verdad, pero no sé la verdad cómo está Martín, o sea, qué es lo que piensa porque, bueno, ayuda es ayuda yo no sé qué le han dicho tanto o no sé dónde estará su cabeza, verdad o qué le prohibirán como para no recibir esto, no como para no recibir esta ayuda porque la verdad este es un buen de dinero, verdad para nosotros los que no tenemos pues sí es un buen de dinero pero bueno, ahí él, verdad ahí él que no quiso recibirlo, verdad pero la verdad Ediciones pues cumplió con llevar ese dinero que tenía ahí para él, verdad ya que él no lo haya querido recibir ya es otra cosa pero bueno, siempre deseamos de corazón que le vaya bien a Martín que siempre pues que siempre pues le vaya bien en la vida que siempre pues triunfe en sus proyectos, va y pues que no vuelva a recaer en lo que es el alcohol, verdad porque el alcohol pues es un es un vicio mortal diría yo porque el alcohol donde lo agarra uno pues y lo bota, lo bota porque eso va directo al hígado y a muchos órganos de nuestro cuerpo entonces pues mi deseo es pues que no vuelva a recaer y pues Dios quiera pues que que haya aprendido la lección con lo que le le tocó vivir cuando estaba pues inconsciente que no reconocía a las personas a la vez pasada, verdad entonces bueno en primer lugar también este quiero felicitar Ediciones por ser una persona derecha verdad yo sé que a cualquier persona la critican de que aquí que allá pero la verdad pues hay un montón de de personas diría yo como Ediciones Mendoza pues que hacen las cosas recto y que no pues no veo la necesidad donde ellos puedan quedarse con algo de lo que le mandan los suscriptores porque para para los canales como él que son grandes que tienen miles y miles de vistas los ingresos de YouTube pues son son elevados son bastantes entonces no veo yo la necesidad de que de que de que ellos puedan tener de quedarse con parte del dinero que mandan los suscriptores pero aquí va pero hay personas que que se dedican a a sacar esta clase de de contenido hacer esta clase de críticas y es ahí donde donde hablan esta clase de cosas que diría yo no vienen al caso que ni siquiera se pueden creer o sea que ellos tengan necesidad de estar agarrando algo que no les pertenece que han mandado para otra persona verdad yo diría o sea si si alguno de que se dedican a crear contenido de de ayudas sociales harían eso yo me imagino que estarían ellos condenándose al condenándose a la desgracia diría yo o sea la la mala suerte a la pandencia y a muchas cosas porque no no es apropiado porque si mandan para las personas que están necesitadas y ellos se quedan con eso entonces eso va a ser después como una maldición para ellos verdad entonces no no tendría lógica agarrar 20 dólares de alguien si después vas a estar tu vida pando con la mala suerte con muchas cosas entonces no la verdad no no me parece y tampoco pienso que como una persona como Ediciones tendría necesidad de quedarse con 20 o 30 de alguna remesa pues porque como él dijo lo él gana dinero de la publicidad de la publicidad que tienen sus videos verdad entonces él de ahí puede sacar para sus gastos para hasta incluso hasta para invertir en algunos proyectos que tenga en su canal verdad para pagarle algunas personas que a lo mejor le colaboran en algunas ocasiones verdad entonces no la verdad me parece injusto que algunas personas digan eso que que hablen de eso me entienden porque no no la verdad no no tiene lógica la verdad o sea como les como les vuelvo a repetir no tiene lógica que que hagan eso y espero pues que no nadie se sienta ofendido con con esta clase de de contenido que yo saco verdad yo respeto a todos mis suscriptores a los suscriptores de todos los canales como lo son los suscriptores de edición en Mendoza y así de otras de otras personas también pues que que doy mi opinión muchas veces verdad pero bueno como uno dijera alguien pues no es monedita de oro para caerle bien a todos también pues siempre no faltará alguno que diga no que para qué haces eso para qué sacas ese tipo de contenido te cuelgas de la fama de alguien para tener vistas pues la verdad déjeme decirle con todo respeto uno si sube contenido obviamente es para tener vistas no me estoy robando el contenido de nadie porque yo soy el que está dando mi opinión es mi imagen la que está saliendo en el video entonces no no lo consideraría yo como robo de contenido porque porque no verdad simplemente uno tiene derecho a darse su opinión bien o mal verdad o regular o sea uno tiene derecho de dar su opinión si como le parecen las cosas y eso verdad pero bueno mi gente espero que que nadie se sienta ofendido con esto que todos estemos bien un saludo para todos ustedes si no está suscrito a mi canal pues lo invito que se suscriba al canal el primo manolo verdad aquí estamos siempre venimos activados siempre venimos al millón traéndoles contenido esperando pues que nuestro contenido les agrade cada día más tratando de mejorar muchas cosas obviamente verdad y les invito que esperen el primo manolo animado viene con un contenido que comenzó también y un gusto y nos miramos en un próximo video mi gente bendiciones es